hola qué tal chicos bienvenidos sean todos una vez más a mi canal para este día te traigo un nuevo vídeo con nuevas recomendaciones números que tienen una buena y alta probabilidad de salir el día de hoy así que desde ya pues te digo mucha suerte y bendiciones de lo alto para todos busca tu pluma y papel y apunta estos numeritos que te traigo para hoy antes que nada damos gracias a dios por un día más de vida así que siempre mente positiva y a cantar bien con el día de hoy ok mientras nicaragua va copiando esos combos fáciles que te tengo ahí para este día 6 jugaditas puedes darte acá los numeritos para estos países vamos a empezar con dominicanas como con dominicana con mi auditor loteca real nacional para bajarlo así directos sería el 48 97 61 y 73 61 y 73 pero más más caliente te voy a dejar el 39 y el 86 ahí está listo vamos a borrar acá una última dos recomendaciones sería 63 y ojo este número 13 ok ojo ese número que está muy fuerte el día de hoy así que hoy dominicana vámonos con mondero guatemala costa rica directo sería el 64 sería el 41 57 y 19 un número más caliente te dejo el 87 45 ahí está vamos a borrar parte de una última dos recomendaciones sería el 59 y 85 ahí está listo ahora sí vámonos con nicaragua nicaragua vamos a borrar te voy a dejar las recomendaciones de números de tres dígitos ok de tres dígitos que sería en este caso jugar tres fácil y para costa rica serían los tres monazos ahí está listo ok así que ojo acá que es lo que te voy a dejar mira te voy a dejar este este numerito triple uno ok triple uno y también te voy a dejar el 648 648 379 978 y 158 y 158 voy a dejar el 615 517 135 y por último el 110 así que muchos chicos y último y te voy a dejar un número un número mira vamos a borrar y ojo a este número ojo acá sería el 353 ok ojo a ese número así que ahí te lo dejo suerte y bendiciones vamos a dejar de ver unas recomendaciones para la diaria exclusivo para nicaragua diaria un par del día de hoy 88 ok está muy fuerte y te recomiendo a ver te recomiendo te recomiendo como un momento este número 70 70 70 31 70 31 70 31 también te recomiendo el 03 y 34 y te voy a dejar como última instancia el 78 ok está muy fuerte ok el día de hoy ahora te voy a dejar ahora te voy a dejar los ales que siempre la gente me los pide ok voy a dejar acá mira el 82 caído el día de ayer según mis análisis de los ales te te jala el 73 ok el 89 sería el 17 y el 54 y el 54 y el 54 sería el 12 y 89 te jala y aquí en parte jala el 11 ok así que tengan muy claras bueno ahí te lo dejo eso ha sido todo por hoy chicos te deseo suerte y bendiciones nos vemos en un próximo video hasta la próxima chao chao